Es la mañana de Federico, es radio. Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en punto en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a la sintonía desde la mañana de Federico, en el radio. Reciban un saludo de Rosana Laviada. Les estamos informando desde las 6 en punto de la mañana y como podrán comprobar ustedes, se lo comentaba antes a las 7, pues lógicamente Federico Jiménez de los Santos no está con todos ustedes, no nos acompaña, no se preocupen, porque está padeciendo un pequeño resfriado, un constipado que le alejará de los micrófonos durante unas horas, pero a ver si con un poco de suerte y si se cuida y sobre todo no hace excesos, mañana está aquí con todos ustedes. En cualquier caso no se preocupen porque es algo leve, un constipado otoñal típico. Bueno, en nuestro país estamos pendientes ya del tiempo. Gracias a Iberdrola les podemos contar que está cambiando y además en las próximas horas se va a notar bastante. El veranillo de San Martín lo dejamos atrás y ya comienza el frío, las lluvias, las nubes y los cielos cubiertos. En el Cantábrico saben de lo que les estamos hablando porque allí va a estar nuboso prácticamente toda la jornada y en Galicia la posibilidad de precipitaciones se va aumentando a medida que van a pasar las horas del día, sobre todo al final de la jornada las precipitaciones harán acto de presencia. En el resto del país los cielos van a estar poco nubosos, despejados, pero no se despisten porque las temperaturas bajan. Es decir, que el abrigo nos lo tenemos que poner en Madrid. A esta hora estamos a 6, 7 grados y hoy vamos a llegar a una máxima de 17, ya no alcanzamos los 20, así que, bueno, precaución porque hará fresquito. La máxima se registra en Santa Cruz de Tenerife, allí ni se inmutan en las islas, la verdad es que es una época maravillosa para hacerse un viaje a las Islas Canarias, 27 grados y la mínima la localizamos hoy en Soria, un grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche, elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Les vamos a contar en los próximos minutos la última hora que nos llega desde Francia, también la última hora que nos llega desde Bélgica, desde nuestro país, desde España y también desde Turquía, donde está reunido el G20. Digamos que son los cuatro puntos estratégicos clave para poder conocer y controlar toda la información que se está produciendo desde los trágicos atentados del pasado viernes en París. En unos instantes también les acompañará a todos ustedes, a todos nosotros, aquí en esta mesa, Dieter Brandao, Cayetano González y Xavier Orcajo. Vamos a analizar con ellos lo sucedido en Francia, pero también tendremos la posibilidad de hablar con Florentino Portero a partir de las 8 y media. Con él analizaremos qué es lo que puede salir de ese G20, cómo ha evolucionado la manera de matar de los terroristas islámicos y qué es lo que pasa con Siria, si es que se puede hacer algo allí y si es que podemos tener esperanzas de que se alcance algún acuerdo en Turquía y de cómo afecta a España. De la seguridad en nuestro país hablaremos a partir de las 9 y cuarto con Alfredo Perdigero, del sindicato de policía. Él nos va a explicar qué es esto de la alerta 4, del nivel 4 de alerta, del que tanto se está hablando y que tanta confusión está generando entre los españoles. Entonces se mantiene ese nivel de alerta, por cierto, que se activó hace ya unos cuantos meses y también le preguntaremos sobre esa nota que en principio ha recibido la Archancha sobre ese terrorista que está en busca de captura ahora mismo prácticamente en toda Europa. Una nota que ha recibido la Archancha la publica El Español en donde directamente se dice que se espera que este terrorista implicado en los atentados de París llegue a España y pase, por supuesto, por el País Vasco. Esa es la alerta, la orden que tienen ahora mismo la Archaina, los agentes en su disposición y que aquí les contaremos y analizaremos con Alfredo Perdigero si es que él tiene algún dato más al respecto. La verdad es que yo les comentaba a las 7 en punto de la mañana que muchas de las imágenes que estamos viendo, muchas de las descripciones que nos están realizando los periodistas allí desplazados, nos suenan mucho y nos hacen recordar lo que sucedió hace 11 años en Madrid, en los atentados de Madrid. Nosotros se lo contábamos en aquel entonces a través de la cadena COPE. Seguro que muchos de ustedes que ahora nos siguen en el radio eran oyentes nuestros en la cadena COPE y saben de lo que les estamos hablando. Esas descripciones de las imágenes horrorosas de los atentados, las descripciones de los escenarios de la muerte, las primeras horas posteriores a los atentados, la dificultad para identificar a los muertos. Pero hay otras muchas cosas que no se parecen en nada, en absoluto, a lo que sucedió en Madrid, a lo que está sucediendo en París. Por ejemplo, la reacción que están teniendo los políticos y la reacción que ha tenido, por ejemplo, Francia. Francia ya ha bombardeado una posición del Estado Islámico en Siria, situado al este de Siria, en la ciudad de Raqqa. Lo ha hecho en las últimas horas con 10 aviones que al menos han lanzado una veintena de bombas. Mientras tanto, en nuestro país todavía tenemos que escuchar a algunos que hablan de la foto de las Azores, que hablan de la intervención de Aznar. Bueno, pues esta ha sido la reacción de Francia, con unas declaraciones, por cierto, de François Hollande, sin ningún tipo de complejo, hablando de la guerra, hablando de una situación de guerra. En esto, desde luego, la situación es muy diferente. En nuestro país, hoy lo recuerda Federico Jiménez Losantos, en la columna del diario El Mundo, todavía no sabemos quiénes cometieron los atentados del 11M en Madrid. Y todavía a estas alturas tenemos que aguantar comentarios y declaraciones como la del zapatero de 2015, nuestro Pablo Iglesias, que se ha permitido el lujo de no adherirse a ese grupo antiterrorista, al que, por cierto, Mariano Rajoy ha tenido la gentileza de invitarle. En cualquier caso, la situación para muchos puede ser semejante, y por ejemplo, para Mariano Rajoy. Mariano Rajoy hace 11 años perdió unas elecciones por los atentados del 11M en Madrid, y dentro de un mes se presentan unas elecciones con una situación de inestabilidad total en nuestro país, debido al desafío soberanista que estamos padeciendo y que les estamos contando día a día y que estamos viendo en Cataluña, y por esa amenaza yihadista que afortunadamente en nuestro país la estamos solventando debido al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debido a esa experiencia que tienen en política y en acciones antiterroristas por los años de terror que hemos vivido en España. Pero Mariano Rajoy, lejos de implicarse con las declaraciones en Turquía después del bombardeo que ha realizado Francia, lo que ha hecho es refugiarse en la solidaridad y referirse a otro Estado, al turco. Estas eran las declaraciones que ha hecho recientemente, hace tan solo unas horas el presidente del gobierno, cuando le han preguntado por la posibilidad de adherirse a esa intervención militar que ya ha protagonizado Francia. Aprovechar mi viaje a Turquía para visitarles, aunque sea brevemente, que es la primera ocasión en la que España despliega un sistema de defensa antimisil en el exterior. Es importante que conozcan su misión aquí, entre otros motivos porque representa la esencia y el fundamento de la OTAN, la solidaridad con uno de nuestros aliados. Bueno, esto es lo que decía el presidente del gobierno, hablaba de solidaridad y rehuía de esta manera, bueno, pues adherirse de alguna manera dar el visto bueno a la acción militar, que como les decimos, el bombardeo que ha protagonizado ya Francia, probablemente con datos de los centros de investigaciones estadounidenses, con material e información reservada hasta el momento, que se habría aportado a Francia para que pudiese hacer esta intervención, como les digo, en las últimas horas. Han pasado 11 años de los atentados de Madrid. En España seguimos sin saber quiénes fueron los autores de este atentado. Ya no tenemos a Zapatero en las filas socialistas, pero tenemos a nuestro Zapatero particular, que es Pablo Iglesias. Le hacen el ofrecimiento de poder entrar en ese grupo antiterrorista, antiyihadista, y la reacción de esta persona, que hace unos meses se presentaba como uno de los posibles políticos, con posibilidades a estar en la Moncloa a partir del 20 de diciembre, decía lo siguiente. Nuestra disponibilidad para cualquier reunión, para cualquier encuentro en el que podamos ser útiles a nuestro país, útiles a Europa y útiles al pueblo francés. Nosotros no nos sentimos identificados en los valores de ese pacto. Pensamos que combatir al yihadismo implica defender más que nunca los valores europeos. Bueno, pues esto es lo que decía Pablo Iglesias, y ojalá lo que digan las encuestas sobre Pablo Iglesias y Podemos sea cierto, porque no vemos, tras esta persona que rechaza formar parte de la unidad frente al terrorismo, la posibilidad de un presidente del gobierno, un hombre de Estado, que guíe a España y a nuestro país por el buen camino. Ojalá lo que dicen las encuestas sobre Podemos, las últimas encuestas, sea cierto. Recordamos, en cualquier caso, que no es extraño, sobre todo cuando viene de una persona, de un personaje que presenta un programa de televisión, una televisión financiada por el régimen de Irán, y cuyos apoyos a las dictaduras de Maduro y de los Castro es reiterado y conocido por todos. Cuando son las 8 y 10 minutos de la mañana, las 7 y 10 minutos en las Islas Canarias, con la ayuda de Maite Lobreiro y Sara Sanz, vamos a actualizarles todos los datos que nos están llegando sobre los atentados de París. La actualización de los datos en el tercer día de luto tras los atentados confirma 129 muertes. Muchos de los cuerpos todavía no han sido identificados. Todavía hay más de 300 heridos, algunos en estado crítico. La policía francesa pide colaboración con el resto de policías europeas para localizar y detener a un terrorista que se ha dado a la fuga. Se llama Abel Salam Salah. Nació en Bruselas, aunque tiene nacionalidad francesa. Jorge Fernández Díaz explica la situación en nuestro país. Lo decía anoche en La Sexta. Bueno, puedo asegurar que en este momento no hay ninguna búsqueda en España de esa persona. Lo que sí hay, insisto, es los refuerzos fronterizos a los que he hecho referencia, que se nos ha solicitado por las autoridades francesas, al igual que a los otros países fronterizos de Francia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha prometido y se ha comprometido en colaborar con las autoridades francesas. Estamos con la mejor disposición colaborando con nuestros colegas franceses primero para esclarecer los atentados, los autores, poder investigar los orígenes y que todo esto nos sirva de experiencia para que nunca o nunca más vuelva a haber un atentado de estas características. A pesar de lo que decía el ministro del Interior, lo acaban de escuchar ustedes, negando la existencia de alguna persecución en concreto. Lo cierto es que la nota que ha sido distribuida a la rechancha desde las autoridades francesas la pueden leer ustedes en el español, con la fotografía del terrorista ahora mismo, de la persona más buscada en todo el mundo, Salam Abdeslam, y dice lo siguiente, dice las autoridades francesas, nos facilitan la siguiente información en relación con esta persona sospechosa de estar implicada en los atentados de París, el cual tendría intención de dirigirse hacia España y pasar a través, lógicamente, del País Vasco. Esta es la nota con la fotografía que tiene ahora mismo la rechancha a su disposición. En nuestro país, y este punto es importante porque mucha gente se ha extrañado al escuchar hablar del nivel 4 de alerta. Bueno, en el nivel 4 de alerta estábamos desde hace ya algunos meses, de alerta terrorista, después de la reunión de este fin de semana del Consejo de Seguridad Nacional, donde lo que se debatía era si se pasaba del 4 al 5. Bueno, pues seguimos en el 4. A partir de las 9 y cuarto, en cualquier caso, con Alfredo Verdiguero, del Sindicato de Policía, tendremos oportunidad de conocer más datos sobre lo que supone estar en este nivel, cuáles son las órdenes que se han trasladado a los agentes y de qué manera puede colaborar también el ciudadano. Las últimas horas en París, sepan también que se han producido varios registros en varias casas, en varios domicilios, vinculados y relacionados con esta persona que se está buscando. También se han producido varias detenciones. Se trabaja, además, en la conexión belga, más concretamente, con el santuario terrorista situado en ese barrio de Molenbeek. El gobierno belga reconoce que el barrio de Molenbeek, donde fueron detenidos siete terroristas de la matanza de París, supone un grave problema al ser epicentro del terrorismo yihadista en Europa. Es el barrio más pobre y el lugar de procedencia de la mayoría de jóvenes que han ido a combatir a Siria. El ministro del Interior belga, Jan Jamón, reconoce que las instituciones han perdido el control en esa zona. Bueno, de hecho, este terrorista es nacido en Bruselas. O sea, ahí está la situación y, además, lo más grave de todo, lo más complicado de todo para las fuerzas y cuerpos de seguridad es que no tienen antecedentes, ni en Bruselas ni en Francia. Entonces, claro, es muy complicado que se les detenga o es muy complicado que se les retenga, por ejemplo, los pasos fronterizos. La acción, tanto en el interior como en el exterior de Francia, como les venimos contando, ha sido inmediata. En las últimas horas, 12 aviones han bombardeado emplazamientos en la ciudad de Raqqa, controlada por el Estado Islámico al este de Siria y al menos 10 de ellos han lanzado una veintena de bombas en un centro de reclutamiento, en un campo de entrenamiento y en un arsenal. Tienen toda la información en libertaddigital.com, pero según lo cuenta Wall Street Journal, Francia habría utilizado información reservada de la inteligencia estadounidense y esto es importante debido a la colaboración entre los diferentes estados. François Hollande, en cualquier caso, era muy claro en sus declaraciones. Vamos a luchar y esta lucha será sin piedad porque cuando los terroristas son capaces de tales atrocidades deben saber que van a ser enfrentados con determinación por una Francia unida. En París, como en el resto de países europeos, preocupan la situación de ciudadanos con el perfil de este terrorista que se está buscando, ciudadanos europeos a las órdenes del Estado Islámico sin antecedentes y la acción de reclutamiento en estos barrios y también en mezquitas. Hemos escuchado en las últimas horas declaraciones impensables en nuestro país, por ejemplo, la del ministro del Interior francés, Bernard Casseberg, que anunciaba que Francia va a abordar, va a intervenir las mezquitas del odio. La disolución de las mezquitas donde se propaga el odio se hará de manera inmediata. No he esperado a que se decrete el estado de emergencia para combatir a los predicadores del odio, pero con el estado de emergencia podremos ir más rápido. ¿Alguien se imagina al ministro del Interior español haciendo esta declaración en España, diciendo que van a intervenir en las mezquitas del odio, que están, por supuesto, muy localizadas en nuestro país, se sabe perfectamente dónde están, en qué barrios de Cataluña, de Andalucía, en fin, se lo hemos contado en Madrid en innumerables ocasiones, pues no, nadie se lo imagina. En la cumbre del G20 convocada en Turquía las conversaciones se centran en el aspecto económico del terrorismo, nos lo contaba hace unos instantes Luis Fernando Quintero, también tendremos que estar muy pendientes de la apertura de la bolsa, a ver cómo afecta el atentado a las operaciones bursátiles, pero probablemente sea esta una cuestión importante, pero también por la incapacidad de los gobernantes de alcanzar un acuerdo de más amplio espectro, especialmente Obama y Putin, que sobre Siria y sobre Al-Assad tienen posiciones enfrentadas. Coinciden en la necesidad de una transición política en Siria con la mediación de la ONU y la celebración de elecciones dentro de 18 meses. Sin embargo, mientras Obama es partidario de intensificar los ataques en los próximos días y no contar con Bashar al-Assad, Putin cree que en el diálogo con el dictador sirio forma parte de este proceso. Escuchamos a Barack Obama. La matanza de personas inocentes no es sólo un ataque contra Francia y Turquía, sino es un ataque contra el mundo civilizado. Mariano Rajoy no quiere pronunciarse sobre la acción militar de Francia, rechaza, adherirse a ella y habla de Turquía y la intervención española en la zona como ejemplo de solidaridad. Aprovechar mi viaje a Turquía para visitarles, aunque sea brevemente, que es la primera ocasión en la que España despliega un sistema de defensa antimisil en el exterior. Es importante que conozcan su misión aquí entre otros motivos porque representa la esencia y el fundamento de la OTAN, la solidaridad con uno de nuestros aliados. Son las declaraciones de Mariano Rajoy que luego en el tiempo de debate tendremos ocasión de analizarlas, a ver qué es lo que piensan los contretulios al respecto. No sabemos si son las más afortunadas o son las más adecuadas, pero el caso es que el presidente del gobierno ha hecho estas declaraciones en un momento donde, por cierto, también se debatía y se especulaba sobre la posibilidad de que existiesen dos víctimas españolas. Incluso se llegó a confirmar. Es más, el presidente del gobierno llegó a mencionarlas y también la vicepresidenta del gobierno, al menos una de ellas. Bueno, pues lógicamente y debido a las dificultades que hay a la hora de identificar los cadáveres ha habido una confusión al respecto y afortunadamente y de esto nos tenemos que felicitar todos nosotros porque no hay ningún compatriota entre los muertos. De momento estas personas se han puesto en contacto con sus familias y se ha desmentido por tanto que existan dos españoles, esos dos españoles que se dieron por muertos entre la lista en la lista de fallecidos en el atentado de Francia. En nuestro país Mariano Rajo y este fin de semana ha vuelto otra vez a descolgar el teléfono para hacer ese ofrecimiento a las diferentes fuerzas democráticas, no a todas por cierto, porque si hablaba con Rivera y hablaba con Pablo Iglesias pues no hablaba con Rosa Díez y en este aspecto también ha sido criticado el presidente del gobierno, pero bueno, en cualquier caso les llamaba para adherirse a ese pacto antiterrorista, antiyihadista y Pablo Iglesias se descolgaba del mismo. Lógico, vuelvo a insistir, viniendo de la persona que viene. Esta es la reacción del resto de los líderes en la oposición después del ofrecimiento hecho por el presidente del gobierno. Pedro Sánchez y Albert Rivera se han unido al pacto propuesto por Mariano Rajoy algo que no ha hecho el líder de Podemos al considerar que promueve dice la venganza. El socialista habla de ampliar la propuesta al resto de formaciones parlamentarias al tiempo que Rivera recuerda la esencia de los valores de la Europa de las libertades. Les escuchamos junto a Pablo Iglesias. Yo voy a proponer a todos los partidos políticos el que se unan al acuerdo por la libertad y contra el terrorismo. Voy a proponer a todos los partidos políticos a todas las fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados y fuera del Congreso de los Diputados a que se unan a ese acuerdo por la libertad y contra el terrorismo yihadista porque la unidad de todos los demócratas es la condición necesaria para poder afrontar un desafío que nos concierne a todos más allá de las ideologías y que es hacer frente al terrorismo yihadista y garantizar la libertad y los derechos de los españoles y las españolas. Europa nació para acabar con la guerra. Europa nació para tener libertades. Europa nació para poder circular sin miedo ni temores por todo el continente. Así que Europa, no solo el mundo entero, no solo el G20, la Unión Europea también creo que debería posicionarse nítidamente y claramente entre todos los países frente a este ataque. Pensamos que ahora más que nunca el compromiso con lo que significa Europa, que tiene que ver con la defensa de las libertades de todos y con nuestros valores, no pasa en ningún caso por la venganza. Pensamos que en los últimos 15 años algunas intervenciones militares patrocinadas por gobiernos en nuestro país no han servido para reforzar nuestra seguridad. Bueno, y la última hora que nos llega desde París son declaraciones de Manuel Valls, del primer ministro francés y atención a la claridad de su intervención en la emisora RTL porque la verdad es lo que dice es lo que prácticamente todos sabemos pero parece que a la gente y en especial a determinados políticos les da miedo decir. Ha advertido Valls a todos los ciudadanos franceses que en estos días en las próximas semanas en mucho tiempo la amenaza terrorista va a continuar en territorio europeo y en territorio francés. Ha reconocido que esto va a continuar y que se esperan nuevos atentados se esperan nuevas réplicas. Desde hace meses ha dicho Valls estamos en guerra contra el terrorismo. Ha indicado además que el terrorismo puede volver otra vez a golpear en los próximos días y en las próximas semanas a Francia esto es porque ellos lógicamente manejan información tienen información y si lo dice así abiertamente y sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de cortapisa en la emisora pública francesa es porque manejan información al respecto aunque insiste y en un mensaje dirigido a los franceses por crudo que sea les recuerda que la vida debe volver a recuperarse porque se va a vivir desgraciadamente mucho tiempo con esta amenaza terrorista. Bueno, estas son las últimas declaraciones que ha hecho Manuel Valls el primer ministro francés a todos los ciudadanos franceses por supuesto conmocionados por los atentados del viernes y hoy primer día laborable después de los mismos tratan de volver si es que es posible a la normalidad. Nosotros la verdad es que lo veníamos diciendo desde hace muchísimo tiempo la amenaza está ahí quien no la quiera ver es que no está viendo la realidad y bueno esto tiene muchas patas y hay que atajarlo de muchas maneras. España está en el centro también de las amenazas y son también muchas las declaraciones al respecto que hemos podido escuchar en los últimos días advirtiendo de la posibilidad de un atentado terrorista en nuestro país que afortunadamente en los últimos meses se han detenido a muchos terroristas yihadistas debido insistimos a la buena labor de nuestra policía de nuestros agentes de nuestra guardia civil que está muy preparada por los años de terror en España pues también es cierto pero la verdad es que la amenaza es extensible a todos y España también está desde luego en ese grupo son las 8 y 23 minutos de la mañana las 7 y 23 minutos en las Islas Canarias suceden más asuntos suceden más cosas se las resumimos a continuación en titulares comenzando por esa encuesta de todos los lunes del diario ABC y que en esta ocasión era especialmente interesante porque se desarrollaba en los días posteriores a la declaración de independencia en Cataluña ¿qué es lo que sucede? pues que no sucede nada Partido Popular y Partido Socialista siguen prácticamente en la misma posición con ella y esta noticia iniciamos el repaso por otras noticias que nos deja la jornada El Partido Popular y el Partido Socialista no se mueven en las encuestas pese al desafío soberanista según la encuesta de GAT3 para ABC los populares obtendrían casi un 28% frente a un 22% de los socialistas Ciudadanos tendría el 18% y Podemos del 14 en Andalucía el PSOE volvería a ganar con 23 escaños el PP pasa de 33 a 21 Podemos y Ciudadanos irrumpirían con 6 y 9 respectivamente Según publica OK Diario Artur Mas presiona a sus consejeros para que favoreciesen la construcción de un complejo urbanístico en Ceranayona en Del Valles a petición de Luis Prena Feta uno de los principales implicados en el caso Pretoria los empresarios beneficiados eran cercanos a CIF Los empresarios Carles Villarubí ex vicepresidente del Barça y el presidente de la Constructura Copisa José Cornado declaran hoy como imputados en el caso que juzga a Jordi Puyol Junior en la Audiencia Nacional Además según el diario El País se investigan los pagos efectuados por Puyol Ferrusola a 32 titulares de cuentas bancarias en Andorra Este fin de semana han fallecido tres mujeres víctimas de la violencia doméstica en Marchena también en Carabanchel en Madrid y la tercera en El Vendrel En lo que va de año 48 mujeres han perdido la vina a manos de sus parejas o exparejas Bueno pues este es otro saldo desde luego trágico que nos deja el fin de semana Sara noticias de Iberia ¿Qué nos puedes contar hasta ahora del día? Pues precisamente hasta ahora del día porque la puntualidad es fundamental en Iberia y lo demuestran cada día Un mes más Iberia e Iberia Express han sido las aerolíneas más puntuales del mundo tal y como recoge Flightstat la consultora internacional líder en información de vuelos Iberia ha sido la segunda aerolínea de red más puntual e Iberia Express la primera entre las low cost Las aerolíneas del grupo Iberia a la cabeza en puntualidad Bueno pues a la cabeza en puntualidad en Iberia y hasta ahora del día Maite vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con todos nosotros y escucharles que es lo importante sobre todo a partir de las 9 y media Pueden llamar al 91 409 0503 91 409 0503 escribir en Twitter arroba es la manana de FJL y enviarnos también un email a la dirección es la manana arroba es radio.fm El ganador del lote de productos Lola que repartimos diariamente entre los que participé fue ayer Antonio Gámez de Zaragoza Bueno pues enhorabuena a Antonio de Zaragoza y Rubén Fernández de la Mutua Madrileña qué información y qué noticias buenas como casi todas las que nos traen todas digo yo que nos traen la Mutua Madrileña nos trae eso hoy Sí pues ahora en la Mutua te dan más 3x1 de la Mutua trae el seguro de tu coche a la Mutua y te regalamos el de hogar y el de la moto llama ya al 902-555-485 recuerda 902-555-485 consulta las condiciones en mutua.es y vente ya a la Mutua Muchas gracias Rubén son las 8 y 26 minutos vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana Es Radio